Hay problemas bastante difíciles porque me encontré solo y al último esta enfermedad me derribaba en cualquier sitio. Y yo iba a la iglesia y pedía oración y todos los días oración y oración y oración pero yo salía de ahí de la iglesia y iba a mi casa, iba con la misma angustia. La misma angustia llegaba yo a mi casa, entonces lo que yo quiero decir con este hermano es que a veces no ejercitamos es el ejercicio de la fe y no es fácil, a veces somos humanos. Yo lo cuento, yo si yo lo que estoy diciendo me platicara siempre, pues siempre tendría mi escritoria, yo nunca tendría, no estaría pidiendo oración ahora, pero un día cualquiera dije yo, pero yo oro y oro, pido oración y sigo con mi misma angustia. Y un día cualquiera recuerdo que viniendo en un autocar, sentí ese problema que yo llevaba es ir al guicón en mi carne y yo mismo puse mi mano en mi cabeza y oré al Señor, invoqué a su nombre y yo recordé aquello que digo y estas señales seguirán a los que creen. Amén. Amén. Y ellos señor y yo creo, ese día puse mi mano sobre mi cabeza y invoqué el nombre de Jesús, hermanos, yo seguí con una tranquilidad tan pasmosa que ni me enteré, yo ni me enteré, me veré una tranquilidad porque yo cuando, cuando estas cosas a mí me ocurrían, yo quedaba muy mal y ese día fue todo lo contrario. Le digo, me vi, estuve por Madrid y a mí todo esto me aquejaba a diario, a diario, estuve por Madrid, estuve casi tres días, de los tres días compramos un coche y nos fuimos a la costa y yo no podía conducir, ya no me acordaba que no podía conducir. Nos compramos un coche y nos fuimos a la costa y yo nadie conducía y por ahí a los 15 días mi esposa me dice, oye, mi hijo, a usted no le ha vuelto a dar apellido, y yo ahí es verdad, mira, el señor me sanó y yo no me había enterado, yo hice el cuerpo a uno para darle la gloria a Dios, pasa lo de los leprosos, que el señor ganó 10 leprosos y solo uno se devolvió y le digo, a mí gracias, y yo en ese momento estaba siendo uno de los que se habían ido, no había, pero era que era una tranquilidad tan pasmosa, ¿sí? Y yo, es verdad, el señor me sanó y iba yo en tal parte y me agarré a contarle a mi esposa. Aleluya. No sé si yo creo que ese es el ejercicio de la fe, ¿cuál? Creerle a Dios. Pero si no hay veces, si no hay veces se arrodilla y aquí se para y trae desde que voltea el señor, parece que no hicimos nada con la oración. Había un hermano que llegaba y decía a mí, no le decía a su esposa, pero porque aquí todo pastor que llega aquí a Dios, que oremos por el hermano Bernardo, porque el señor lo sabe. Decía él. Y cuando llegué, su esposa estaba triste y me dijo, hijo, ay, hable con él, que ya veo que ha perdido la fe, él no quiere que nadie oye por él. Dijo, ¿cómo así? A mí también me sorprendió yo. Adelicado, me senté a escucharle. Y ahí uno me explicó, me dijo entonces, digo, hermanito, ¿por qué todo pastor que viene aquí es que oremos por el hermano para que me sane? Es que acaso él no ha escuchado, no me ha sanado ya. Él ya no me sanó, porque si él no me ha sanado, yo estoy organizando un viejito para que salga de aquí en Estados Unidos con mi esposa. Y entonces le digo, yo, ¿cómo así? Lucín también está diciendo, ¿estí loco? Y mentira, cuando salí, dije al hermano, le dije, mire, nos hemos perdido la vez en uno a otro. Y yo, ¿cómo así? Le digo, el hermano está seguro que Dios ya lo sanó. Esto es que le andan a recuperarse para irse con su esposa. Ahí está el hermano Sal. Y era una enfermedad dedicada. ¿A usted lo conocieron, el hermano que operaron de la corazón al hielo en Teocorto? Hermano Fernández. ¿Ese hermano lo operaron? Y después de que lo llevaron al centro de recuperación, vieron que estaba mal y tuvieron que volver y llevar y sacar de otra vez el corazón. Es que, si hermano estaba mal, pero para la gloria de Dios, dice que el que en él cree aunque esté muerto, vivirá. Amén. Amén. Gloria a Dios. Y los que no tenían, eran a nosotros. El hermano estaba seguro que el Señor iba a hacer una obra. Sí, Señor. Y si no, él estaba pensando quizás lo que le dijo a Daniel. Y sepa ciertísimamente que si él no nos libra de todos, me guiará más allá de la muerte. Él no iba a ir, él no iba a morir. Sí. Hermano, pongámonos de pie y a cantar la nación. Amén. 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 Que conoce la necesidad de esta iglesia Cada petición expuesta en esta mañana Señor, rogamos el poder, tu amor, tu fidelidad Señor, auxilia en Dios Tuya, Señor, es una vida suena Tuya, Señor, es una vida suena La necesidad que hay en nosotros Cada situación, cada complicación Señor, que pedimos que tu amor Permícanos ver tu gloria Permícanos ver tu poder Cuando, obrando en esa situación Abriendo cuenta, rompiendo cadenas Señor, que la iglesia salga victoriosa Que cada uno de nosotros podamos ver tu gloria Señor, Jesús Por la petición de la victoria de esta mañana Ayúdanos a creer Ayúdanos a creer que la Dios más en ti A confiar en ti, Señor Sabiendo que tú lo harás Que tú lo harás, Señor Que en tus tiempos tú actuarás Nos bendecirás, nos proveerás Abrirás puertas, Señor Nos sanarás, Señor Nos levantarás, nos darás fuerza, Señor Gracias a Dios Y adoramos, Señor Por el malo picado En el propio gloria ¡Gracias! advocacy Subtitled Subtitled Abriendo 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 Abriendo